La recibida es de buscar entre más o menos entre unas 15 a 20 personas Ahí una vez conformada la directiva uno empieza a formar lo que son preparativos gastos, que obvio que son colaboración de uno ya sea de 5 pesos, de 10 o a su voluntad lo que uno pueda dar Una vez ya eso conformado, el tercer paso vamos a la iglesia a pedir las imágenes lo que son el San Antonio, las tres imágenes pequeñas los tres vasos, cosas que tienen pañuelos Diosiorno 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 y la iglesia Esta es la famosa recibida que se conoce, donde la sociedad San Antonio le hemos entregado todos los enseres para que lleven a cabo dicha fiesta el próximo 17 de enero del 2020. La recibida consiste en algo muy sencillo, el comité se organiza con tiempo, ellos nos visitan en la casa sede de la sociedad, reúnen algún dinero, como equipo se acoplan para dar acá en lo que es la recibida un pequeño refrigerio, unos ricos tamales, como dando inicio a un nuevo ciclo para celebrar la fiesta el próximo año.